Mira tío, ¿qué te parece si hacemos esta ruta? ¿La del norte? ¿Por aquí? Sí. Vale, me parece bien, tranquilo. ¿Te mola? Sí, sí. Vale, guay. ¿Cuánto tiempo? Seis horas. ¿Qué pasa? Toma tío, contesta por mí. ¿Por qué? Va, toma, cójalo. Qué raro, ¿por qué me voy a contestar a tu móvil? Va, toma, toma. ¿Qué quieres que diga? Que se han equivocado y que no vuelvan a llamarme. Ok. ¿Diga? No, no, doscientos, cheque. ¿Dónde? Ok. Vale. Está seguro. Ok, vale. Vale, muchas gracias. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Era alguien de un hospital de Teruel. ¿De un hospital? ¿Qué quería? Dice que tu padre está allí. ¿Y qué se está muriendo? Hijo de puta. Siempre se está muriendo. Escúchame, que es un truco, tío. ¿Un truco? Ya me lo ha hecho otras veces. Me dice que quiere verme, que se está muriendo y luego... ¿Sabes cuántas veces he caído en esa trampa? Pero, mira, no era él el que llamaba, era alguien del hospital. ¿Y qué? ¿Crees que no ha podido pagarle a alguien para que me llame? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿He confiado en todo el mundo o qué? Pues te digo que debe estar deseando verte entonces, para inventarse una historia así, ¿no? ¿Tú te amores por preguntarme algo? Yo no he dicho nada. Ya lo sé, pero te lo noto. Hasta sé qué es lo que quieres preguntarme. ¿Y qué? ¿Qué quiero preguntar? ¿Quieres preguntarme, y si es verdad? ¿Y si se está muriendo? Y bien, y si lo es. ¿Y si se está muriendo? Pues la verdad que me importa una mierda. Si vive, como si muere. Me da igual. Eso es mentira. ¡Gracias!